1. Un hebreo engendra otro hebreo y esta persona puede ser llamada prosélito. Sin embargo, un prosélito no engendra otro prosélito. Quienes vinieron de la verdad son así desde el mismo comienzo. Ellos engendran a otras personas de la verdad. Las últimas solo necesitan nacer en ella. 2. Un esclavo solamente espera ser libre. No puede esperar heredar la riqueza de su amo. En cambio, el hijo no es solamente un hijo, sino también el condueño de la riqueza del padre. 3. Existen aquellos que heredan lo perecedero. Ellos mismos pertenecen a lo perecedero, por lo tanto, lo heredan. Aquellos que heredan lo imperecedero son imperecederos. Ellos se convierten en los dueños de lo imperecedero y de lo perecedero. Las personas perecederas realmente no heredan nada. Pues, ¿qué puede heredar una persona perecedera? Sin embargo, si aquel que ha salido del cuerpo ha heredado la vida verdadera, significa que no morirá, sino que vivirá. 4. Un pagano no muere en absoluto, pues nunca ha vivido, verdaderamente. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de su muerte. En cambio, quien acepta la verdad empieza a vivir y está en peligro de morir, pues vive. 5. Desde el día en el que encarnó el Cristo, la prosperidad ha llegado, las ciudades han revivido y la muerte se ha marchado. 6. Cuando éramos hebreos, cada uno tenía solo madre. No obstante, desde que nos convertimos en cristianos, tenemos ambos, el padre y la madre. 7. Quienes siembran en el invierno cosechan en el verano. El invierno es lo mundano, pero el verano es el otro eón. Sembremos en el invierno en la tierra para que en el verano haya cosecha. No debemos rogar a Dios por el invierno, ya que después de éste viene el verano. Si alguien intenta cosechar en el invierno, no cosechará, sino que solamente arrancará los brotes. 8. Quien no actúa así no cosechará. Es más, no solamente no cosechará, sino que también su fuerza será débil en el sábado. 9. El Cristo vino para redimir a algunos, para liberarlos, salvarlos. Él redimió a aquellos que eran extraños sabiendo los hechos suyos. Después Él apartó del resto a los suyos, a quien Él redimió por su voluntad. Él se predestinó a sí mismo para el camino del servicio abnegado, cuando lo quiso y no solamente cuando se reveló a las personas, sino que desde el día de la creación del mundo, Él se predestinó. Fue encarnado y cuando lo quiso se retiró. Estuvo entre los bandidos y fue capturado como un prisionero. Se liberó a sí mismo y también salvó a aquellos que tenían fama de buenos y de malos en este mundo. 10. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo son hermanos uno del otro. Son inseparables en las personas mundanas. Por eso entre ellas los buenos no son buenos y los malos no son malos. Y su vida no es una vida y su muerte no es una muerte. Así que cada uno debe empezar por separar todo esto dentro de sí mismo. En cambio, aquellos que se han desprendido de lo mundano llegan a ser íntegros, eternos. 11. La importancia atribuida a las cosas mundanas es un gran error, pues éstas distraen los pensamientos de Aquel que es eterno y los dirigen hacia lo perecedero. En este caso, aún quien escucha sobre Dios no percibe detrás de esta palabra lo eterno, sino que piensa en lo perecedero. Asimismo, detrás de las palabras, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la vida, la luz, la resurrección, la iglesia, las personas no perciben lo eterno, sino que piensan en lo perecedero a menos que ya hayan conocido a lo eterno, mediante la propia experiencia espiritual. Estas palabras solo engañan a las personas mundanas. Si tales personas visitaran a los eones divinos, no usarían estas palabras en medio de las preocupaciones mundanas y las cosas, pues estos conceptos se relacionan con los eones divinos. 12. El único nombre que no se pronuncia en medio de lo mundano es el nombre con el cual el Padre condecora al Hijo. Este nombre es superior a todo. Este es el Padre. El Hijo no habrá recibido este nombre si no se hubiera convertido en el Padre. Quienes llevan este nombre lo saben, pero no hablan de esto. Y quienes no llevan no se dan cuenta de la existencia de los primeros. Las denominaciones aparecieron en este mundo porque es imposible conocer la verdad sin estas. La verdad es una sola, pero esta está representada por la pluralidad. Esto es para nuestro bien, para llevarnos al conocimiento del uno a través del amor a la pluralidad. 13. Los gobernantes terrenales quieren engañar a la gente porque entendían que las personas tienen la misma procedencia que los verdaderamente dignos. Estos gobernantes terrenales tomaron hombres elevados y denominaron con estos a las cosas malas con el fin de engañar así a la gente y atarlas a lo malo. Y ahora aquellos gobernantes terrenales sugieren a las personas apartarse de lo malo y aferrarse a lo bueno. Aquellas personas que tienen relaciones con ellos. Estos gobernantes terrenales tratan de hacer de las personas anteriormente libres esclavos para siempre. 14. Hay fuerzas que le dan poder al hombre sin desear salvarlo. Lo hacen para someterlo. El hombre deseando salvarse realizaba los sacrificios, pero eso si es una persona razonable. Entonces se entiende claramente que los sacrificios no son necesarios y que los animales no deben ser sacrificados a los dioses. De hecho, quienes sacrificaban a los animales eran similares a estos animales por su nivel de desarrollo. Durante los sacrificios, los animales eran sacrificados a los dioses. Aunque eran sacrificados vivos, luego morían. En cambio, cuando el hombre se sacrifica a Dios estando muerto, verdaderamente vivirá. 15. Antes del advenimiento del Cristo, no había alimento celestial. Todo era como en el paraíso en el tiempo de Adán. Había muchos árboles, comida para los animales, pero no había trigo, comida para los humanos. Por eso ellos se alimentaban como animales. Sin embargo, cuando el Cristo, el hombre perfecto, viene, trae el alimento del cielo para que las personas se alimenten de la comida humana. 16. Los gobernantes terrenales pensaron que lo que habían hecho, lo habían hecho con su propio poder y por su voluntad. Pero en realidad fue el Espíritu Santo quien actuaba en secreto a través de ellos haciendo todo como lo consideraba apropiado. También ellos siembran por todas partes el verdadero conocimiento que existe eternamente. Muchas personas ven ese conocimiento, pero solo unos pocos se acuerdan desde cuando llegan a la cosecha. 17. Algunos decían que María había concebido del Espíritu Santo. Están en un error. No entienden lo que dicen. ¿Cuándo ha sucedido que una mujer conciba de otra mujer? María, al mismo tiempo, es también la castidad que no fue profanada por la violencia. Ella es una gran tentación para los judíos, tanto para aquellos que predican como para aquellos que escuchan sus predicas. Su castidad que no fue profanada por la violencia es pura. Los que se profanaron a sí mismos a través de sus fantasías son los poderosos. El Señor Jesús el Cristo no habría dicho, mi Padre, que están del cielo. Si no hubiera tenido otro Padre, Él simplemente habría dicho, mi Padre. 18. El Señor dijo a los discípulos, entren en la casa del Padre, pero no tome nada en la casa del Padre ni lleven nada afuera. 19. Jesús es un hombre humano. El Cristo es un título. Por eso, el nombre Jesús no tiene análogos en otros idiomas. Simplemente le nombraron Jesús. Cristo en siriaco suena como Mesías. Cristo es una palabra griega. Todos los otros idiomas también tienen esta palabra según su propia pronunciación. El lazareno significa aquel que vino de la verdad. 20. El Cristo tiene dentro de sí y lo humano y lo angélico y algo aún más misterioso y al Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!